Los ánimos en el Medio Oriente están cada vez más caldeados. No es para menos. Una guerra que inició entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con el tiempo ha añadido más protagonistas. Egipto, Líbano, Siria, Yemen y ahora Irán. A principio de abril, las fuerzas israelíes bombardearon la embajada iraní en Damasco, dejando 11 muertos. En su momento, el gobierno de Irán prometió represalias. Después de semanas de advertencias, el contraataque llegó. Lanzaron decenas de drones y misiles que cayeron sobre el territorio israelí. El gobierno de Irán dijo que la ofensiva fue legítima y responsable. Israel no pensó lo mismo. Al contrario, afirmaron que responderán. Este cruce de señalamientos y amenazas tiene preocupado al mundo, no solo por una posible escalada bélica en la región, sino por algo más allá de lo militar. La ONU teme que una arremetida israelí pueda afectar instalaciones nucleares iraníes. Mientras tanto, ambos bandos definen los pasos a seguir. Los líderes del G7 evalúan un paquete de sanciones en contra de Irán. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca.